Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Espero que contento porque Dios ha sido bueno con nuestra vida Y el simple hecho de que hoy estemos acá Que tengamos vida y la salud suficiente como para poder escuchar este mensaje Es porque Dios ha sido bueno Porque eso nos ha dado el privilegio de la vida Y nos da el privilegio de querer escuchar su palabra De tener ese deseo de querer aprender más acerca de Él Y cuando nosotros tenemos ese deseo sincero de buscarlo Porque queremos alimentarnos de Él Dios siempre nos bendice a través de una palabra Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Por mucho tiempo, todos aquellos que ya tenemos varios años O la mayor parte de nuestra vida de caminar junto al Señor Hemos ido aprendiendo versículos en la Biblia Que se han quedado en nuestra mente Que repetimos en momentos determinados Cuando nos encontramos en algún problema Versículos como por ejemplo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que lo solemos repetir cuando estamos pasando una situación difícil Y sabemos que va a ser difícil enfrentarlo Pero decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece Versículos como el Salmo 23 Que decimos Jehová es mi pastor Y nada me faltará cuando estamos en un momento determinado Enfrentando una situación económica bastante difícil Y también tenemos un versículo del cual yo quiero hablarle este día Ese versículo que solemos utilizar también Cuando las cosas no están yendo bien Cuando las cosas nos están saliendo un poco mal Y pareciera que hemos perdido el control de la situación Y solemos decir a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y hoy quiero hablarle de Romanos capítulo 8 versículo 28 Pero quiero utilizar una versión diferente La versión nueva traducción viviente para poder leer este versículo Que seguramente usted se lo sabe de memoria En la versión Reina Valera de 1960 Que es si sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Este mismo versículo pero en la versión nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen Oiga, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Se lo voy a leer porque está hermosísimo en esta versión Dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Mire, qué reconfortable es leer este versículo Y sobre todo en momentos, ¿verdad? Cuando las cosas no están saliendo bien Cuando las cosas parecieran que están contraria totalmente a lo que nosotros quisiéramos Porque a veces, por alguna razón Nosotros queremos que las cosas pasen de una forma Y están sucediendo de otra forma Y hay momentos donde queremos analizar todo y reflexionar, meditar Acerca si lo que estamos viviendo, si lo que estamos enfrentando Si todo lo que está pasando Podemos sacar algo bueno en medio de todo eso Y la experiencia me ha enseñado en lo personal Y estoy seguro que a usted también Que en esos momentos cuando nos estamos preocupados Cuando estamos afligidos Cuando estamos enfrentando una situación que está fuera de nuestro control No sabemos cómo vamos a hacer Y no sabemos cómo eso va a terminar Pero en todas las situaciones que hemos enfrentado Siempre hemos visto la mano poderosa de Dios Y al final, después de estar afligidos Terminamos honrando a Dios Y diciendo, qué bueno fue Dios Cómo Dios me sacó de esto Cómo Dios me sanó Cómo Dios me proveyó Cómo Dios me ayudó a salir de esta situación Que pensaba que no iba a salir Siempre terminamos bendiciendo el nombre del Señor ¿Y sabe por qué? Porque la palabra prometido Que todas las cosas Oiga lo que dice esta versión Que Dios hará que todas las cosas cooperen Oiga Que todas las cosas cooperen Para el bien de quienes lo aman Si yo le pregunto a usted ¿Usted ama a Dios? Yo estoy seguro que usted me va a responder Sí Yo amo a Dios Yo también lo amo Aquellos que amamos a Dios Tenemos una promesa de parte de Él Y es que todas las cosas Dios hará que todas las cosas Cooperen para nuestro bienestar Dios hará que todas las cosas Salgan a nuestro favor al final Tal vez en este momento Usted no le encuentre una respuesta A esa situación que está viviendo Tal vez no le encuentra algo bueno A todo lo que está experimentando Porque analice y dice No es que no hay nada bueno Que poder sacar de todo esto Pero tenga paciencia Tenga paciencia Y tenga fe Tenga la fe suficiente Para creer que Dios Siempre llega a tiempo Y que al final El Señor Como siempre Lo sorprenderá ¿Por qué? Porque cuántas veces También hemos pasado Por situaciones Que nos hemos afligido Que hemos llorado Momentos en los que A lo mejor No hemos ni siquiera Podido dormir ¿Verdad? De la aflición que tenemos De lo que sentimos De saber De que no tenemos El control De esa situación Pero días después O tiempo después Nos damos cuenta Que a pesar Que nosotros Sentíamos Que no teníamos El control De eso Dios Siempre tuvo El control De todo Y yo no puedo Mencionar Muchos momentos En mi vida Cuando estuve Ahí Afligido Llorando Delante de la presencia Del Señor Diciéndole Señor Por favor Haz algo Señor Por favor Ayúdame En esta situación Porque siento Que no puedo Situaciones Que yo creía Que iba a terminar En un total fracaso Y Dios apareció En el momento justo Y cambió Todo aquel panorama Que yo estaba viendo Que no era favorable A mi vida Y lo transformó A un panorama Totalmente favorable Al final Terminamos siempre Honrando al Señor ¿Por qué? Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Y Él está pendiente De las necesidades De los suyos Y es que Dios No se olvida de ti Dios no se olvida De ningún detalle En nuestra vida A veces Pareciera que Dios Se ha olvidado De nosotros Pareciera que estamos Solos en medio En medio de ese mar ¿Verdad? Y azotándonos el viento Golpeándonos las olas Y creemos que estamos solos Pero no lo está Tenga paciencia Dios siempre llega a tiempo Para calmar los vientos Para hacer que las olas Dejen de golpear su barca Y para sacarlo adelante Para sacarlo a flote Y para que usted Se dé cuenta De que Él Siempre estuvo con usted Que esta palabra Que hoy estamos leyendo Nos sirva de consuelo Y fortaleza De saber que si Bien es cierto En este momento Le estamos pasando mal Espérese Tenga paciencia Porque Dios Todavía No ha terminado Con usted Lo que Dios Está a punto de hacer Es tan hermoso Que pronto Usted Estará dando Testimonio De lo que Él Ha hecho ¿Sabe por qué? Porque Él ayuda A todos los Que lo aman Y son llamados Según El propósito Que Él tiene Para ellos Y lo de que usted Tiene que estar seguro En esta hora Es que Dios Tiene un propósito Para su vida Y el propósito Perfecto De Dios Se ha de cumplir Y si esa situación Que está adversa En este momento Dios tiene que Convertirla A su favor Pues lo hará ¿Cómo? No lo sé ¿De qué forma? Tampoco ¿Cuándo? No lo sé Lo que sí sé Es que Dios Siempre llega a tiempo Y termina haciendo Aquello que está En nuestra conta Para que sea Nuestro favor Y terminará Bendiciéndonos Creámoslo Porque cuando nosotros Creemos Y confiamos en Él Dios Siempre actúa ¿Por qué no oramos En esta hora Y le decimos Padre amado Que estás en los cielos? Te damos gracias Señor Por el privilegio Tan grande Que nos has dado De ser tus hijos Gracias por permitirnos Amarte Señor Te amamos Con un corazón Sincero Tal vez no somos Los mejores Señor Tal vez cometemos Muchos errores Que muchas veces No queremos cometer Pero que por alguna razón Terminamos cometiéndolos Pero si tú examinas Nuestro corazón Y todo nuestro ser Sabrás Señor Que te amamos Que si estamos hoy acá Es porque queremos Buscarte Y queremos aprender De ti Que si estamos hoy acá Es porque te anhelamos Señor Y porque te necesitamos Por esa razón Dios mío En esta hora Te quiero pedir Que nos des paciencia Paciencia Para saber esperar Tu tiempo perfecto Y para saber Señor También De que tú vas a actuar A nuestro favor Que esa situación Que hoy estamos viviendo Señor Nada más servirá Para que tú Puedas mostrar Tu poder Nada más servirá Señor Para que podamos Ver tu mano poderosa Y terminemos Como siempre Honrándote Y dándote Gloria a ti Señor En esta hora Yo oro Por cada una De las personas Que está viendo Este video O está escuchando Este mensaje Esas personas Que a lo mejor Hoy están pasando Por problemas muy grandes Por situaciones Que no entienden Pero que en este momento Te pido Señor Que les des paciencia Y confianza En ti Porque tú no has terminado Porque tú no has dado La última palabra Porque tú Señor Estás a punto De hacer algo maravilloso En la vida De muchos De los que están acá Y te creen En esta hora Padre bendícelos Fortalécelos Tómalos de la mano Y no los sueltes Y muéstrale Señor Tu gran amor A través de cambiar Señor Esa situación desfavorable A que sea Una situación favorable Para aquellos Que te aman Y te buscan Padre en el nombre De Jesús Bendigo cada familia Acá representada Para que tu provisión Esté con cada uno De ellos Para que Señor Tu salud Esté con cada uno De ellos Para que tu fortaleza Esté con cada uno De ellos Pero lo más importante Señor La paz Una paz sobrenatural Esté sobre cada hogar Acá representado Gracias te doy Señor Por permitirnos buscarte Por permitirnos Dirigirnos a ti Señor Y sobre todo Gracias por lo que Estás a punto De hacer En nuestra vida Porque si de algo Nosotros estamos seguros Señor Que al final Esa situación adversa Terminará siendo Una situación En donde estaremos Honrándote Y dándote gloria A ti Señor Todo lo que te he pedido Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Paciencia Y confianza Tenga paciencia No se desespere Dios Está a punto De actuar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!